Los errores muchas veces, más allá de la tensión, el estrés, la duda, pueden estar generados por lo que el blanco nos produce a nivel perceptivo. Por eso, siempre hablamos de diferentes dificultades de blancos. Lo más simple es lo puntual. Cualquier punto que contraste mucho con un fondo, va a llamar nuestra atención automáticamente. Después, siguen blancos, por ejemplo, como el de la IFA o NFA, o el de juego de campo de fita. Son blancos con un centro de un color y la periferia de otro. Ese contraste bien marcado entre algo chico y puntual y algo grande nos permite focalizarnos bien. Siguen después, como más difíciles, los blancos de colores. Son los concéntricos. Nuestro ojo tiende a percibirlo ya no como dos partes separadas, sino como un conjunto. Esto es una cuestión fisiológica que usamos día a día. Siempre tendemos a percibir las partes de algo juntándolas como un conjunto. Y después, la máxima dificultad sería el blanco de tamaño considerable que no tiene un centro definido. Es decir, que ni siquiera tenemos sobre qué diferenciar fondo y figura. Por ejemplo, un blanco 3D o cualquier disco que no tenga dibujado una marca. Esos blancos necesitan un trabajo especial de atención donde debemos hacer mucho mayor el esfuerzo de focalizarnos sobre algo que podamos encontrar que sea nuestro centro imaginario. Puede ser un pelo, puede ser una sombra, puede ser un relieve. Y en el caso de que no exista nada, podemos hacer el ejercicio mental de tirar dos ejes que crucen en un punto imaginario. O de proyectar alguna moneda, algún botón. Algo que no exista, pero que nos permita focalizar nuestra vista y nuestra atención. Para entrenar el tiro natural, lo que les propongo es un método muy simple. Poner un blanco puntual a 5 metros de distancia y buscar grupos de alrededor de 30 centímetros de diámetro, vuelta a vuelta, con 3 o con 5 flechas. Cuando lo logramos, nos movemos hacia los 10 metros y así cada 5 sucesivamente, siempre que hayamos formado muchas veces ese grupo. Una vez que llegamos hasta los 30, 35 metros, podemos empezar a probar con diferentes blancos de diferentes dificultades. Una vez que vamos logrando dominar las diferentes distancias ya con los diferentes blancos y sus distintos grados de dificultad, podemos empezar a probar variar la distancia tiro a tiro. Es decir, ya no buscamos grupos a una distancia fija, sino que vamos variando flecha a flecha. Una 5, otra 20, una 10, otra 30, con cualquiera de las variantes que a ustedes se les ocurran, de acuerdo a los diferentes grados de dificultad que quieran darle a la práctica. Cuando sentimos que dominamos las diferentes distancias, los diferentes blancos y las variaciones de distancias, es el momento de empezar a practicar el tiro con posiciones incómodas, ya sea en declive, hacia abajo, hacia arriba, como con el cuerpo torsionado o en movimiento. Cuando voy a tirar hacia abajo, lo que tengo que hacer es tratar de acomodar el cuerpo lo más parecido posible a la técnica ideal. La forma de realizar esto es inclinar en esa pendiente descendente la línea que va desde el codo hasta mi mano. Es la misma línea que tengo en un tiro normal que la proyecto hacia abajo, hacia la altura que esté el blanco. Y cuando voy a tirar hacia arriba, si bien la premisa también es la de mantener toda la línea, no tengo que pensarlo desde el codo hacia mano, porque voy a estar haciendo esto sin darme cuenta y voy a tener un error que es muy común en principiantes cuando tiran hacia altura o a largas distancias. Lo que tengo que hacer es pensar el tiro elevándolo nada más que con la mano de adelante, con la mano del arco. De esta forma voy a hacerlo correcto sin darme cuenta. Realmente voy a estar trabajando con todo el cuerpo, pero no voy a tener la tendencia a equivocarme por inclinar el tronco. Y tenemos que tener en cuenta que al tirar hacia abajo o hacia arriba, la caída de la flecha es menor que tirando horizontal. Eso ocurre porque la fuerza de la gravedad se descompone y no actúa de la misma forma sobre la flecha. Entonces, tiro hacia abajo y hacia arriba, lo estimo como si fuese una distancia más cercana a la real. Cuando el mismo terreno o la situación me determina en un tiro con rotación de tronco, lo que tengo que hacer es aislar mi tren superior de la pelvis. Es decir, que los pies van a marcar una determinada línea, pero mi tronco va a sostener el eje desde codo, mano, flecha y blanco hacia la posición donde esté el objetivo. Es muy importante que extreme la postura final, ya que si relajo el tiro demasiado rápido, mi cuerpo, que tiene una energía de rotación contenida, la puede liberar generando un movimiento en el brazo y un desvío de la flecha. Por eso tengo que darle muchísimo final. En el caso de un blanco que se mueve en sentido horizontal, voy a trabajar con el mismo principio, pero acompañando el desplazamiento con un swing. Empiezo en movimiento y termino en movimiento. Y en el caso de tiro en velocidad, lo que vamos a hacer es saltear alguna de las pausas o alguna de las posturas o minimizar su marcación para ganar velocidad en el tiro. Pero siempre recomiendo mantener mucho tiempo a la vista y mucho tiempo a la postura final. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este video les haya servido para mejorar su técnica de tiro. Si les interesa tomar clases o clínicas, pueden contactarnos en www.arcosur.com. Hasta pronto.